Yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sitio, y estoy bueno de salud. Padrago yo, yo que tengo sentimiento, tengo sangre de africano, y canto con gran virtud. Padrago yo, yo que sé lo que es la tumba, el sencero y el fondo. Padrago yo, Padrago yo, yo te lo digo. Padrago yo, Padrago yo, Padrago yo. Yo que le canto a cualquiera, conmigo no hay distinción. Padrago yo, Padrago yo. Los sentimientos que tengo, los entrego de a corazón. Padrago yo, Padrago yo. Eso no hay que discutirlo, como por torro ruido, lo digo yo. Padrago yo, Padrago yo. Bravo, permíteme aplaudir la forma de herir mi sentimiento. Padrago yo, Padrago yo. Padrago yo. Padrago yo. Padrago yo, Padrago yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Willy ¡Gracias! 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 Bragas ¡Gracias! 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 Bragas! ¿Suscríbete! Bragas ¡Gracias! lo mismo canto una rumba una honra una buona que un guan guanco ¡Gracias! ¡Gracias! So no hay que discutirlo como mi sabor Que no hay dos Pa' brago yo Pa' brago yo Tengo sangre de africano Me mata por un tambor Pa' brago yo 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 ¡Ahí! Mi coro, mi coro Pa' brago yo 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 Ya mami María Belén, 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 Chaco Pa' brago yo Pa' brago yo Mamita te digo ahora, como mi rumba no hay ojo, que tú eres pa' bravo yo, pa' bravo yo Yo que le canto a Portorro, le canto de acorazón, pa' bravo yo, pa' bravo yo Esta islita tan sabrosa, que feliz me siento yo, te digo ya Pa' bravo yo, pa' bravo yo, bravo, permíteme aplaudir la forma de leer mi sentimiento Pa' bravo yo, pa' bravo yo, hice, ahí na' más, ahí na' más, esta gente no quiere terminar Pa' bravo yo, pa' bravo yo, ra' más, ahí na' más, aquí na' es, ahí na' más, aquí na' más